El Nido El Nido Ha, Ha, Ha El Nonxi El del Américas Inversible El Nido Taxi Rock Studio Estoy en mi batida y me estoy preparada Retorzando esta fada Para poderte alcanzar y poderte visitar Al saber improvisar de cara a cara No te quiero escuchar y no te vayas a arrasar y no vayas a llorar Estarte pendiente cuando te llenio por el rap Morra animación, abre inspiración en lo que hace a que escriba esta canción La calle en la escuela donde todo se prende, la calle en la escuela que te hace pa' valiente Mirando llores conmigo, mejor vete con tu gente, la cara que tú tienes No es tu delincuente, no pero muy reciente, mira que es inteligente Lábatelo en tu mente y sigue la corriente, mira que no te sientas en la cita de repente Yo te puedo lastimar en forma de hacer rap Soy dialogando que nunca se echa para atrás, me lo vuelvo a recordar que nunca me vas a ir Tengo la tranquilidad cuando me pongo a grabar Lo que se que lo que siento es la pura realidad Que malas de lo que se me falta Mucho mas que poderme nadar No te creces porque ya saben improvisar Pero te estás aquí por la vida y nada mas No sabes lo que es el niño ni como representar Todo es que falta carencia para poder flotar Pero como no lo entiendes eso Mira que vergüenza me da Mira que ya tengo la tranquilidad para poderlo tirar Mira que ya tengo la tranquilidad 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 Tiene bolitos para atacar con felicidad sin vida No te puedes comparar, aquí no te vienes cargando Que tú no sabes cómo puedes terminar Fabricando buenos, estamos marcando buenos rap Esto es para mis camaradas que no lo se hiciera para nada Gracias por la colaboración, de lo que pueda acompañar Todo para que esto fuera un maravilloso rap Créate, mane, firma rap, prepárate porque esta vez te vengo a contratar Créate, mane, firma rap Sacando el estilo yo te puedo ultimar Créate, mane, firma rap Préparate, porque esta vez te vengo a contratar Créate, mane, firma rap Sacando el estilo yo te puedo ultimar ¡Suscríbete al canal!